Tal parece que hay una mala relación entre el príncipe Harry, Kate Middleton, el príncipe William y Meghan Markle y todo quedó grabado en vivo y en directo. ¿Quieren conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Y tras verlas en el medio tiempo del Super Bowl, tal parece que va a haber un dueto musical entre Shakira y Jennifer López. Según una revista inglesa, la cantante colombiana Shakira confirmó que ella y J-Lo hablaron mucho sobre una colaboración en la música y que eso podría suceder en cualquier momento, cuando la agenda de ambas coincida. Después de haber participado en el medio tiempo del Super Bowl, las dos se unieron aún más. Shakira reveló que ya eran amigas con Jennifer López desde antes y hasta la actuación hizo que los lazos de amistad se estrecharan todavía más. No va a creer, pero a Kendall Jenner, un desconocido, le propuso matrimonio en pleno parqueo. Kendall se encontraba a punto de conducir su lujoso automóvil cuando un hombre desconocido le pidió una foto y lo sorprendió con una inesperada propuesta. Fue ahí cuando el admirador, cuyo nombre es John, se puso de rodillas y le pidió matrimonio. Kendall le dijo, ni siquiera sé tu nombre, encantado de conocerte, pareces muy agradable. A pesar de todo, John no se dio por vencido e insistió y le preguntó a Kendall que si el matrimonio podría hacerse en un futuro. Pero ella, muy alegre, le dijo que se encontraba perdidamente enamorada de alguien más. Y tiene que ver las incómodas imágenes de cómo se saludaron el príncipe Harry, Meghan Markle, el príncipe William y Kate Middleton. Meghan Markle y el príncipe Harry se reunieron con William y Kate Middleton por primera vez en cuatro meses y siendo esta la última vez antes de abandonar sus deberes reales. En vivo y en directo se pudo ver a Meghan saludar y sonreír a William y a Kate mientras los Cambridge tomaban asiento en el altar mayor en la fila frente a los Susses. Harry también dijo hola con una gran sonrisa a su hermano. Pero todo se volvió incómodo entre ellos con la fría respuesta de William que solo asintió con la cabeza y tomó su lugar. Los medios sensacionalistas han destacado la mala relación entre las dos cuñadas y además la lejanía entre los hermanos William y Harry es cada vez palpable. Como vemos la relación de estos cuatro va cada vez de mal en peor. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell Salud y Belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán o si no en calle Padres Aguilar, número 229 en la colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!